Hermán Calipari Hermán Calipari Hermán Calipari ¡Gracias! 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 Jope, buena, muy buena, que comida tan buena, gracias yo, va completico pa' Omega, va completico pa' Omega, toda la actividad. Una sonrisa, una sonrisa, voy a coger la evidencia de estos grupos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga mi hermano, para cogerle la imagen ahí! ¡Gracias! 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 Eso. Hola, bonita esa toma, para que sepan. ¿Cómo andas tuyo? Germán Cali. Germán Cali, Jercapa. Caminando con Jercapa en Omega. Yo lo escucho todos los días. Le vamos a hacer una invitación por allá. Gracias. Ah, de Roble. Le vamos a hacer una invitación por allá. Gracias. ¿Cómo es el nombre tuyo? Bueno, Francisco. Queremos que vayan por allá. Queremos que vayan por allá. Queremos que vayan por allá. Listo, mi hermanito. Del dorado con mirar. GM Para mi enero. Cuatro, cuatro. Cuando seUE, cuando fuere a correr me avisara que no tienen el pelo. La mamita. para que lo haga otra vez, échase una, échase una siempre, montate, ven y la él, corre para grabarte, hasta José ven, él tiene animales mansitos, eso es un boom, déjale el bolso a Viviana ya. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguanta, quédate ya! ¡Al lado, al lado! ¡Ya! ¡Aguanta, quédate ya! 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 ¡Hermán, quédate ya! ¡Aguanta, quédate ya! ¡Aguanta, quédate ya!